Música De los que apelan a besarte En escondites bien secretos Con la locura como estandarte No te permito que me saques todo el hambre Que me acostumbres a estar todo con alambre Me das mil canciones de buena madera Cualquier estación para mí es primavera con vos Pero cuando te vas ¡Qué lindo, formosa, gané! ¡Qué lindo, formosa, gané! Y un otoño vacío en el centro que solo se llena Con un poco más De tu esencia en las venas ¡Un, dos, tres! Me pongo goma, me pongo carlanchín Hoy rebotando de Argentina hasta Japón Me cuelgo con historias que no tienen fin Y me preocupo por problemas sin solución Voy escuchando la sonrisa de oreja a oreja Es un problema de actitud Y ahora los dejo pensando con esta moraleja Pone que bien si no hay quien salte y no hay un pobre Que des también mejor que falte y no que sobre Te da mil canciones de buena madera Cualquier estación para mí es primavera con vos Pero cuando te vas Pero cuando te vas Me dejas con la mano Se pega Matándome adentro Y cuando te vas Y cuando te vas Es tu esencia en las venas, vamos a ver ahí. Que algo tan lindo me haga mal es una pena, me hace poner una de calmente de arena, me da mil canciones de buena madera, cualquier estación para mi de primavera, tu tumbos. Pero cuando te volvás, me dejó la más dulce arena, a tanto mi aventura. Y un otoño vacío en el techo que solo se llega, todo un poco más. Es tu esencia en las venas, de tu esencia en las venas, me da mil canciones de buena madera, y un otoño vacío en el techo que solo se llega, todo un poco más. Es tu esencia en las venas. Es fiestón, formosa. Es un otoño vacío en el techo que solo se llega, todo un poco más. Es un otoño vacío en el techo que solo se llega, todo un poco más. No, 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 no. Gracias.